cómo hacer que una persona te extrañe te desee te piense te eche de menos esto es una de las cosas que he dicho más veces y sé que es una de las más difíciles de entender sobre todo cuando alguien nos interesa demasiado ser servicial incondicional complaciente por más que quieras no te convierte en alguien atractivo deseado valorado recuerdo que cuando era más joven y empezaba a tener mis primeras citas yo creía que si me convertía en la mejor opción la más atenta dulce complaciente sería más valorado tristemente resulta que así no funciona y no no estoy diciendo que no pueda ser dulce atento y un amor de persona no sólo no me daba cuenta de que me convertía en la opción más servil y quizás sí una buena opción pero no en la más atractiva bueno eso es lo que quiero explicar el resto del vídeo cómo hacer que una persona te extrañe te piense te desee te eche de menos la ausencia la no presencia la no certeza sobre alguien es lo que nos hace valorar a ese alguien si la total disponibilidad o presencia de una persona es algo sobre lo que no tenemos plena certeza entonces le valoramos piensa en este ejemplo acabas de tomar dos litros de agua y alguien con la mejor intención te ofrece un vaso con agua lo quieres no en ese momento no tienes que tener sed para valorar algo tan sencillo y tan accesible como un vaso con agua es cuando has tenido un gran desgaste físico o cuando no has bebido agua cuando más la necesitas cuando más la valoras y cuando más importancia tiene bueno pues te guste o no lo mismo pasa con las personas es la ausencia de las personas lo que nos provoca hacia ellas la sensación de extrañar las de anhelo deseo ilusión de ganas de verlas puede que sea difícil de entender sobre todo porque no es esto lo que nos enseñan desde pequeños pero no es la disponibilidad segura y constante sino la ausencia y la falta de alguien lo que hace que de verdad le valores y le extrañes y no no estoy diciendo hasta interesante haz como estás ocupado haz como tienes una vida muy importante que atender lo que realmente quiero decirte es ser interesante ocúpate tengo una vida realmente importante e interesante que atender es cuando tienes una vida interesante cuando tu vida si es valiosa y es entonces cuando si eres percibido valioso no hay truco es así la realidad es determinante la calidad del tiempo junto a una persona hace que esa persona sea verdaderamente entrañable a ver paréntesis cada persona tiene en cada momento quiera o no una carga emocional carga emocional es que tan plena se ve una persona es la consecuencia natural de la vida que está viviendo perdón que lo diga así pero si la vida que estás viviendo es una vida de mierda entonces llevas todo el tiempo una carga emocional de mierda sé que algunas personas no les gusta que lo diga así y a mí la verdad tampoco pero no me interesa sonar cool me interesa que te vaya bien quieres que yo te hable cool y la vida te trate como un trapo o quieres que yo te hable así y la vida te trate cool quieres ser extrañado conviértete en una persona entrañable que su sola presencia inspire encanto afecto crecimiento diversión placer mal ejemplo quieres que alguien te extrañe pero te deprimes te encaprichas le reclamas le lloras le haces drama le haces sentir culpable no esto es terrible no va a funcionar nunca vas a ser extrañado si lo que representas es malestar muchas veces la gente a la que peor le va en sus relaciones es gente que llevan muchos años de haberse abandonado a sí misma quiere que la quieran pero ni ella misma se quiere entonces como explícame hay gente que hace tanto tiempo que se abandonó a sí misma que ya ni sabe que está abandonada si no se te pasa por aquí ni por error la idea de cambiar para mejorar quizás ya te abandonaste y no lo sabes ahora buen ejemplo quieres que alguien te extrañe entonces ten una vida tal que te haga inspirar bienestar placer curiosidad alegría libertad si este es el camino sin trucos es real debes mirarte a ti mismo antes que mirarte junto a alguien más libertad caray a veces la gente tiene tan poco respeto por su propia libertad y la libertad de los demás que les es muy raro escuchar esto pero aún si tienes novio novia esposo esposa compromiso eres libre y debes relacionarte con personas libres a ver obvio no digo que seas desleal o que aceptes que sean desleales contigo lo que quiero decir es celar ser posesivo exigir explicaciones querer saber todo el tiempo dónde está y qué hace una persona invadir su espacio quizás tú piensas que es una forma de sentir seguridad o lograr que no se alejen de ti y no es atentar contra su libertad y la libertad debes saberlo es intocable toda esa inseguridad lo único que logra es que dicha persona huya en su primera oportunidad no pongas cadenas no ates a las personas para que estén a tu lado si crees que tienes que coaccionar para que alguien esté contigo qué diablos te iba a pensar así no preferirías saberte y sentirte tan atractivo tan interesante tan encantador que tengas la seguridad de que la gente desea estar contigo por elección y voluntad sabes que atrae demasiado ver a una persona que se sabe valiosa eso sí es entrañable mira si tu vida es tal que llevas tiempo dedicándola a vivir dependiente de otra persona entonces es tu vida la que necesita arreglo urgente ya después verás lo que pasa con esa persona pero es tu vida la que requiere atención es tu vida la que necesita cambios a veces buscamos nuestra felicidad en otra persona y que crees ahí no está ella no la tiene tu felicidad jamás debe depender de alguien de estar con alguien o de que alguien te quiera quiero que tú compruebes que esto de hacerte extrañar no es ciencia es pan comido encárgate tú de tu felicidad y tu bienestar eso sí te hará increíblemente entrañable así en fa en automático la cosa es esta siempre queramos o no vamos a relacionarnos con personas con el mismo nivel de bienestar y salud mental que nosotros significa que si no estás bien vas a relacionarte con personas que tampoco lo estarán y piénsalo bien no quieres esto si no estás bien y por suerte te relaciones con una persona que sí lo está es sólo cuestión de tiempo que la pierdas tampoco quieres esto ahora si tú estás bien pretenderás y serás pretendido por personas que también estarán bien tanto como tú pero a ver no es magia no es una cuestión de la energía del universo conspirando a tu favor no 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 es muy simple si tú estás mal aceptas a personas que también están mal en cambio si tú si estás bien no aceptarás en tu vida a personas que no lo están y entonces quedan fuera es por eso que sueles tener malas experiencias o también es por eso que sueles tener buenas experiencias no es casualidad no hay buena o mala suerte entonces sé la clase de persona que te gustaría tener en tu vida y la tendrás entra a mi página si te interesa tomar un curso o entrenamiento con nosotros comparte el vídeo si crees que es útil para alguien que estimas y suscríbete activa la campanita si quieres que nos veamos de nuevo deja tu me gusta si quieres que hable más sobre temas como éste y comenta ya sabes que me gustaría saber qué piensas hasta pronto recuerda que todo lo que haces te convierte en quien verdaderamente eres agua cosa que quería hacer lo que vos sois pare�as voy a hacer vivapi , ¡Gracias!